En Aragón se ha producido un ligero descenso de nuevos positivos en las últimas 24 horas. Se han declarado 296. Oscar Prado, en este momento hay más de un 30% de camas disponibles en los hospitales de la comunidad. Sí, en los centros aragoneses actualmente hay 516 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo. 63 en UCI con respirador y 453 en planta. Aquí en el Hospital San Jorge de Huesca hay 27 personas ingresadas, 7 de ellas están en cuidados intensivos. En la última semana 62 personas han fallecido por coronavirus en Aragón, según la última actualización del Gobierno de Aragón. La curva de contagios sigue bajando en Aragón. Se han detectado en las últimas 24 horas 296 nuevos casos, 29 menos que la jornada anterior, procedentes de los resultados de 2.830 PCRs. Por provincias, Zaragoza continúa la cabeza con 234 nuevos casos, le sigue Huesca con 37 y Teruel con 17. Más de la mitad de los contagios, un 52%, son asintomáticos. En la última semana se han registrado además 62 fallecimientos por COVID. En Aragón hay actualmente 78 brotes activos, más de la mitad corresponden a centros residenciales. En el conjunto de España hay un incremento paulatino y constante de la transmisión. Algunas comunidades siguen una tendencia ascendente y en otras, como Aragón, ya se observa el descenso de contagios. La tendencia de Aragón es claramente descendente desde hace ya varias semanas, si bien es cierto que todavía tiene un nivel de transmisión relativamente importante. Yo creo que ha trabajado muy bien. Aragón es una comunidad que ha sido realmente valiente y precoz a la hora de implementar muchas de las medidas que han tenido que implementar. A nivel nacional, los casos confirmados suman casi 430.000 y los fallecimientos rozan los 29.000. El Ministerio de Sanidad asocia el número de contagios a la libertad de movimientos y a las vacaciones, lo que implica un aumento en el número de rastreos. En tan solo una semana se han realizado más de 500.000 pruebas PCR. Las comunidades autónomas buscan mejorar las pruebas diagnósticas. Son las comunidades las que deben pedir los rastreadores al Ministerio de Sanidad. Este valorará las peticiones y fijará el número necesario. Se pretende que el procedimiento sea ágil y eficaz. De hecho, el operativo podría estar listo en menos de 24 horas. Estamos en disposición de que se incorporen ya y en cualquier etapa o en cualquier momento del proceso. Tanto desde el inicio, para empezar a rastrear en ese momento, como aquellos procesos que ya estuvieran en marcha. Ya son tres las comunidades que los van a solicitar. Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia. Aragón no se lo plantea, mientras que Madrid no lo descarta. El alcalde de la capital reconoce que la situación no es buena. El índice de infectados, el índice de ocupación hospitalaria y el índice de ocupación de camas UCI está subiendo. ¿Esto quiere decir que la gente deba permanecer en sus casas? No. Lo que quiere decir es que hagamos lo imprescindible. Mientras en Cataluña las cifras de contagio se han vuelto a disparar, 1.413 en las últimas horas y 13 fallecidos. País Vasco ha registrado 764 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia. La mitad están en Vizcaya. Sanidad ha reconocido un error en los positivos comunicados en Sestao porque un lote de pruebas PCR estaba contaminado.